Bueno, pues aquí Alonso Escalante con la muy buena noticia de que de nuevo teatro en el Teatro Bicentenario este fin de semana. Alonso, bienvenido. Gracias, Fernando. Buenas tardes a todos nuestros amigos. No porque la música no nos guste, pero hay que tener de todo, ¿no? Hay que tener de todo y especialmente en esta ocasión en la que presentamos una obra para un público que rara vez se toma en cuenta. Casi no se hace el teatro, fíjate, para adolescentes y tampoco para niños chiquitos, menores de cinco años. Hay una ausencia de creación. ¿En nuestro país o sientes que en general es una creación? Pues en general, pero particularmente en nuestro país. Se lo han dejado al entretenimiento, ¿verdad? No al teatro de calidad. Sí, o a estas cosas que luego se piensa que todo lo que dura en una obra es infantil. Y se hacen adaptaciones que son casi mutilaciones. Se comprimen. Así es, con muy pocos criterios. Viste que hay hasta ópera así comprimida en una obra para niños y así le llaman, ¿no? Y ópera, luego presentan Don Giovanni para niños. ¿Cómo puedes presentar a Don Giovanni para niños? Esos dramas terribles. Así es. Pero esta vez sí está escrita específicamente para un público adolescente y preparada, montada así. Así es. Es una obra dirigida para adolescentes. Una obra que se presentó apenas el año pasado en la Muestra Nacional de Teatro con muy buenas críticas. Ya con un recorrido desde entonces bastante copioso porque llamó mucho la atención, tanto por la calidad como por la temática y el público al que está dirigida. Y pues se trata de una obra compuesta por Saul Enríquez, este dramaturgo de Quintana Roo y de una compañía también de Quintana Roo en un camerlot teatro que hacen especialmente teatro para este tipo de operación, para rendes, han hecho sobre todo para jóvenes. Es raro, ¿verdad? Es que es la pérdida en el rincón del país. Así es. Una compañía con consistencia, pues, para presentar este tipo de cosas. Con consistencia, con calidad. Que es una buena noticia. Es una muy buena noticia, por supuesto. Entonces, actores y producción vienen de Quintana Roo y el autor también. Así es. ¿Qué podemos esperar? A ver, estamos viendo algo de imágenes. Así es. Es una obra en la que interactúan cuatro actores y que… ¿Adolescentes ellos también o jóvenes? Son jóvenes, son jóvenes que representan a adolescentes y que me gustaría, además, que el público lo viera así. No es una obra para saber de qué se trata eso de ser adolescente. Está dirigida a adolescentes y qué bueno, bienvenidos todos los demás… Con las problemáticas de los adolescentes. Que quieran venir a verlo, pero se trata justamente acerca de los temas de interés de los adolescentes, con un código que manejan los adolescentes, con los problemas y los temas, las condiciones en las que viven los adolescentes. Y que, bueno, pues, todos hemos pasado por allí en algún momento y todos… Algunos se quedaron allí incluso. Algunos se quedaron. Conocemos casos. Así es. Y me parece muy interesante que se acerquen los chavos a ver esta obra y que vean en ellos estas posibilidades también de verse en el escenario, de ver la otredad, lo que le pasa tal vez a otros adolescentes. Y a ver que el teatro también les habla a ellos. Sí, puede ser un espejo, ¿no? Puede ser un espejo en el que no nos hemos querido ver o en el que podríamos vernos o en el que otros nos ven, no sabemos. El caso es que es interesante, una obra hecha para adolescentes, con códigos, con actores y con todo esto que implica el tratamiento de lo que es ser adolescente. Lo presentan en el Teatro Estudio del Bicentenario, que es más íntimo. ¿Un montaje de este tipo con el público ahí muy cercano o es diferente? Igual con un montaje de arena, un montaje que tiene público por los cuatro lados y que ese es el formato y que permite precisamente esta interacción también desde diferentes ángulos y rodeando al estilo isabelino el espacio escénico. Yo espero que no se lo pierdan nuestros amigos, no hay muchas fortinas para ver teatro de este tipo. Bueno, pues estás trayendo cosas muy interesantes, lo de Tara Parra, que también la tercera edad también con esta obra de... Con esta obra que trataba de la tercera edad, pero no necesariamente para que la vieran personas nada más de la tercera edad. Yo creo que también, como decías tú, como anticipabas hace ocho días, para que la viera todo el mundo y me parece que fue una obra que reveló muchas cosas. Y llenando el Teatro Estudio, esperemos que esta vez ocurra igual. ¿Funciones cuándo? Tenemos funciones viernes y sábado, el viernes a las ocho de la noche y no es cierto, el viernes es... Seis de la tarde. A las seis de la tarde, así es. Y el sábado a las siete de la noche. Dos funciones de esta obra que se llama En qué estabas pensando, con la compañía Nunca Merlot Teatro, una obra de dirigir a adolescentes hecha por Saúl Enríquez. Que escribe y dirige, ¿verdad? Escribe y dirige. O sea, él también forma parte de la compañía Nunca Merlot. Así es. Que crean sus propios materiales, lo cual es una forma también muy interesante de organizarse como compañía. Veo que la publicidad la está haciendo también muy ad hoc al público al que va dirigido, ¿no? Muy informal, muy... Sí, con esta estética también muy cercana a los adolescentes. Y bueno, donde verán eso, un lenguaje, muchos elementos, muchas condiciones que les van a hacer familiares. Y espero que resulte eso, lo que finalmente debe de cumplir el arte y el teatro en particular, el ver un poco el reflejo de nuestra sociedad, de lo que pasa. Y también ir a pasar un buen rato, también salirse un poco de la rutina. Claro, y hay que disfrutarlo. Apreciar este arte de la actuación, de la dramaturgia. De la palabra, del gesto, todo eso. Claro, es en última instancia o en primera la función del teatro. Bueno, y luego de esto, imagino que ya se preparan para el Cervantino. Tenemos pases dobles, dos pases dobles. Así es, dos pases dobles. Cuatro boletos, pueden pedirlos como, bueno, para que vayan acompañados de alguien, dos pases dobles. En nuestras redes sociales, los tenemos por ahí difundiendo un poco más tarde en Facebook, también en Twitter. Apresúrese y aquí los tenemos. Estos son para la función del... Ya no veo. Del sábado 3 de octubre a las 7 de la noche. A las 6 de la tarde también. Sábado 3 a las 6 de la tarde. Todos los dos días son a las 6 de la tarde. Sí, así es. Muy bien. Luego ya el Cervantino. Y después ya tenemos el Cervantino, que caemos en barrena con... Vendrás a platicar de... Sí. Todo lo que pasa en Cervantino. Cosas muy interesantes. Abrimos con un concierto muy interesante que presenta la OSUG, con su nuevo director artístico, Roberto Beltrán. Un programa que... Es la primera vez que dirige Roberto aquí con la OSUG. Será su primer concierto en el Teatro Bicentenario. En el Teatro Bicentenario además. Así es. Ya lo platicamos. Ya platicamos. Cuando llegue en estos momentos. Muchas gracias. Alonso, muchas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes. Continuamos.